¿Tú que alguna vez pensaste que se derrumbaría el mundo si no salían las cosas? ¿Cómo lo planeaste? Que los sueños no son para ti, que tu nombre no estaría jamás en ese deseado libro de los exitosos Y el trabajo a diarios de Yabu, nada diferente a lo que has vivido antes No te caigas, no te engañes, no sobran motivos para decir vivo estoy ¿Tú que alguna vez tuviste que empezar de nuevo a vivir? Lo tenías todo y nada te quedaba El futuro se tardó en llegar, el pasado nunca dejará de decirnos cuantas veces nos equivocamos Pero miras en sus ojos y ves que tienes todo lo que siempre tú quisiste No te caigas, no te engañes, te sobran motivos para llegar hasta el sol Abre paso al amor, él te levantará cuando te caigas Él nutre de ilusión al corazón y trae un radiante sol cada mañana Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Sé digno de lo que eres hasta hoy Tu Dios te proveerá de la esperanza Y nunca alguna vez pensaste que se derrumbaría el mundo si no salían las cosas Como lo planeaste, que los sueños no son para ti Que tu nombre no estaría jamás en ese deseado libro de los éxitosos Y el trabajo a diario te llamo en nada diferente a lo que has vivido antes No te caigas, no te engañes, no sobran motivos para decir vivo estoy Abre paso al amor, él te levantará cuando te caigas Él nutre de ilusión al corazón y trae un radiante sol cada mañana Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Sé digno de lo que eres hasta hoy Tu Dios te proveerá de la esperanza Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza Abre paso al amor, tenás arrollador de la tristeza